Pero vámonos si quieres ahora sí a los ya clásicos y famosos datos de Nueva Zelanda, pero hoy es de Yacarta. Yacarta solo lo he escuchado algunas veces en algunas series. ¿Qué es Yacarta y por qué tan caro? ¿Y por qué tan caro? Pues Yacarta es un lugar. Es un lugar. No es como una carta de Yu-Gi-Oh. Ah, pues yo invoco Yacarta. Cerca de Mérida, ¿no? No, es Asia, es como cerca de Indonesia. Ah, es en Indonesia, qué pendejo. Es la capital de Indonesia. Es la capital de Indonesia. Yacarta es la capital de Indonesia y como ya sabemos, tiene muchas cosas curiosas que ya varios sabemos, pero muchos otros no. Sí. Por ejemplo, este dato yo lo sabía. Existe el matrimonio por secuestro. Aunque menos común en las ciudades grandes como Yacarta. ¿Quieres casar conmigo? No. 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 Ah, pues aquí te va a tener hasta que digas que sí. No, mames. Aunque menos común en las ciudades grandes como Yacarta, en comparación con las áreas rurales, algunas comunidades aún practican esta tradición. O sea, no es un crimen, es una tradición, güey. La abuela de... Ah, mames. Mira, ya la están secuestrando. Yo, la verdad, yo, la verdad, y capaz, capaz y me cancelen por lo que voy a decir, pero yo, la verdad, hay de repente algunos... Como aquí que tenemos este rollo de los usos y costumbres. Ay, pues sí quería decir, hay unas que me dan ganas de secuestrar. No, 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 no. Pero es que le tenemos mucho respeto a este rollo de usos y costumbres, güey, pero para mí hay usos y costumbres que ya... Ya se pasan mucho de la raya, de lo que en cualquier país civilizado sería así. Ya se pasan de la raya, mano. No, a mí, o sea, yo entiendo que hay que respetar a nuestras comunidades y todo, pero hay unas cosas que dices, oye, ¿cómo que el señor de ochenta con la niña de nueve? Hay casamientos mismos. Porque usos y costumbres no te pases de verga, güey. A ver, ¿qué más de los curiosos datos de Nueva Zelanda? No, pero no terminamos. Aún practican esta tradición donde el novio y sus amigos secuestran... A ver, ya levantaron, ya levantaron. Y tú y a ti vas otra nota. Hijo de ver, bueno. Secuestran simbólicamente a la novia antes de la boda como parte de los rituales y juegos previos a la ceremonia. Ay, pero que aunque es simbólico, sí le cortan un dedo y piden un rescate, ¿no? ¡Ey ya clásico, el rescate! Se meten todos al cuarto. ¡Venla, hijo de tu puta madre! Tenemos a tu futura esposa. O avientas a los ahorita, o te mandamos otro dedo. O pones bala de chilaquiles en la mañana, el día de la peda, o no te la leglesamos ni vamos. O dejas de poner el legletón, o le cortamos la mano completa a la pelga. ¿Y nos puso más datos sobre los secuestros? No, no te preocupes. ¿Para qué indagamos los secuestros? Mejor otro ya clásico y famoso dato curioso de Nueva Zelanda, de esta vez sobre Yacar. ¿Es una capital en constante hundimiento? Yacarta se está hundiendo a un ritmo alarmante debido a la extracción excesiva de agua subterránea. Nosotros también nos estamos hundiendo, ¿no? Pero no creo que tan excesiva y alarmante. No tan cabrón, ni por esa razón, pero nosotros también nos estamos hundiendo. Nos estamos hundiendo en la delincuencia. Partes de la ciudad está hundiéndose hasta 25 centímetros por año, lo que ha llevado a la ciudad a considerar medidas drásticas para combatir esa situación, como volar lugares complejos. Sí, no, mal recuerdo. No, eso último es falso. Incluso aquí en Ciudad de México, en el Zócalo, cada tanto inyectan cemento, ¿no? Como para que no se hunda tan rápido. ¿A ti te inyectan cemento, Jerry, o no? Posiblemente, pero aún no hay pruebas. Te voy a empezar a entrenar, Jerry, para que no te agarren de bajada, güey. Para que la caches al aire, güey. Y con la boca abierta. ¿Podrías nada más revisar cómo es nuestra situación en Ciudad de México con respecto al hundimiento? Ay, ya estamos en Canal 4, güey. Pero es que, güey... Somos contigo, Ricardo, para revisar el hundimiento con respecto a Yacarta. Cada que nos ponen la pinche pantalla, además sería fácil. A ver, ahora sí hay que estar corroborando. Y hacemos un contenido un poquito, un poquito por lo menos, este, más apegado a la realidad. 30 centímetros por año es un putazo. No, mamá. Bueno, la verdad, ya desde 13 centímetros ya es un putazo. ¿Uy, una regla por año? No mames. Eso ya es inhumano. A partir de 13 ya es un vergazo, güey. ¿Qué? No, tú tranquilo, güey. ¿La cachaste en el aire? ¿Y con la boca abierta? ¿Me la dejé entrar? No, no te alburé. O sea, ustedes entendían. Unos cuantos entendían. Los pito chicos. Lalo, Lalo, así. Yo estoy igual que tú, güey. Estoy todavía así ahorita. No, es que tú dijiste, 30 centímetros es un chingo. Y yo dije, ya desde 13 ya es bastante. Ya, ya. Ya. Ah, estás hablando de la que te entretiene. Ah, de la que te sostiene el centro. ¿Cómo dices mamá? Y con tres, si quieres. Y a ver, ¿qué? Cinco. Ritual de corte de dientes. Mapandés. Supongo que es una parte. Sí. Entre algunas comunidades balinesas. Los que me clavas y me mientes. Entre algunas comunidades balinesas en Yakarta, existe el ritual de Mapandés, que es una ceremonia tradicional donde se celebra el corte de los dientes de los niños. Este ritual marca la transición de la infancia a la adultez. Ok. Por corte se refieren a, se le cayó su diente de leche. Yo creo, ¿no? O literal se los corta. No sé. Bueno, que a ver. No, porque si lo del secuestro también fue simbólico. Si te quieres hacer alguna mamada en los dientes, es este, o sea, palabras limpias. Yo no pido. Palabras limpias. Y que te tardaste. Te tardaste. No, 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 no. Te iba a aclarar, te iba a aclarar, te iba a aclarar. Sí, sí, pero los dientes. Por eso te detuve. Te iba a aclarar, pero... Ok, va, ya. Tres, dos. ¿Estamos tomando? Este, a lo que voy es como mamadas como de rapero de que te pones algo en los dientes que te dicen, no, y eso no se quita, te queda el hueco para siempre. Hazlo cuando tengas los de leche. ¿No? Porque se te van a caer. Eso se te van a caer. Sí, sí. ¡Oh! Estamos hablando de dientes y de leche, güey. Es que... Chispas me confundan. Es que siento que ya echamos a andar... Me pongo nostálgico, te echo de menos. Ya echamos a andar a tus neuronas que tienen el libro de Chafi Kelly ahí en la mano. Dile, dile que dientes y meco. A ver, ahorita que metas humo. En fin, también el río que fluye hacia arriba en Yakarta. Hay un fenómeno natural. ¿Te lo has hecho en la barriga? No, carajo. No, ya, ya, ya. Este es de los tuyos. En Yakarta hay un fenómeno natural sorprendente donde el río Serebún fluye hacia arriba durante la marea alta debido a la presión del agua salada desde el mar de Java. Eso se debe ser rarísimo de ver, ¿no? Pinche río que va hacia arriba. No mames. Ese es como el excusado que va al revés. Ese río deberían estar agarrando de ruta los salmones. Sí. ¿No? Es que tienen que nadar a contracorriente porque suben. Váyanse en ese, pendejos. Váyanse en ese. Todos váyanse para allá. Pues, si hay alguien que vive en Indonesia nos puede confirmar ese dato. No estamos encontrando evidencia en video. Pero qué interesante. Es interesante. De por sí, yo no sabía que Yakarta era capital de... ¿Indonesia? No. Parece que no. No hay evidencia ni fuentes confiables que sugieran que el río Serebún en Indonesia fluya hacia arriba. El Serebún es un río que fluye desde las tierras altas de Bogor en Java Occidental pasando por Depok y finalmente desembocando en la bahía de Yakarta. Como cualquier otro río, sigue la gravedad y fluye hacia un punto más bajo. En este caso, el océano. Sí se me hacía raro. Sí se me hacía raro. Hasta... Las maquinitas estas supuestamente de movimiento perpetuo tienen truco. Sí. Las historias de la bolita que le hacen así. Es imposible. Es imposible. Pues estás desafiando a la física, güey. Que a la física no se le desafía, güey. No es que seas Einstein, güey. La física es la tronchatoro de la ciencia. Sí, sí. No se le desafía. No se le desafía, güey. ¿Para qué te metes en pedos? Todavía la biología puede decir... Ah, yo creo que sí. La biología sí la desafío. Yo creo que sí no. Me va a coger un chango. Desafiando la biología. Desafío completo. Desafiando. A ver, tú desafías la física, pendejo. Hablando de marranadas, qué onda. Y luego en tu camilla dices... No, no, pues no era de desafía. No era mucho desafiante. Me viví en los adultos. Esto me pasa por rebelde. En Jakarta también se celebra el Naked Dance Festival. En la aldea de Jambay en Laggang. Los lugareños celebran un festival donde los hombres realizan una danza desnuda alrededor del fuego para ahuyentar los malos espíritus y pedir por la prosperidad de la comunidad. Alrededor del fuego con la reata de fuera. Bailando para ahuyentar a los espíritus. Se me hace el peor contexto en el que puedes traer la reata de fuera. Bailando al rededor de la fogata. Sí, güey. No, mami. Imagínate el reatudo. Aprendiéndose la corea. Imagínate el pedorro, güey. El pedorro que se le hizo fácil. Y no hay calzón que atrape, güey. Ay, directito, güey. Qué pinches cosas. Ah, mira, ahí están. Ahí están. Ah, pero sí se cubren. Sí se cubren su pilinga. No, nada más andan con la reta de fuera. Sí se la cubren tantito. Sí, sí, sí. Traen su pañalito. Sí, no seas corboso, Jerry. Sí se la cubren. No, no, Jerry. También ya deja de buscar específicamente encuerado. Japonés encuerado. Ya no es ni de indonesia. No es de indonesia. Chinito encuerado. Esos que pone así. Chinito encuerado. Pitilín de chinito. El FBI llegando a buscar a Jerry por su historial de búsqueda, güey. A ver, pinche marrano. Estaba buscando chinitos encuerados. Chinito. Ay, es tu compu, dice el memito. Ay, no mames.